La alberca de la Universidad Veracruzana presta un servicio no solo a la comunidad de estudiantes, sino a otros sectores. Por ello, se ha tomado la decisión de dar mantenimiento a la zona de baños, afirmó Maribel Barradas, responsable de la actividad deportiva de la Universidad Veracruzana. Ya van dos años que estamos intentando mantenerla a una temperatura adecuada, considerando también que esa temperatura que tenga el agua no debe ser tanto de choque a la hora de que salen de la alberca. Entonces, creo que esa parte la hemos mantenido hasta ahorita bastante bien, implica un gasto fuerte, pero creo que se ha podido solucionar. Y bueno, para esta temporada tenemos programado hacer una remodelación del área de los baños. Ya es algo realmente necesario. Tenemos programado que inicien los trabajos a partir del 15 de diciembre y mantendremos la instalación cerrada aproximadamente un mes. La fecha para estos trabajos es el 15 de diciembre, cuestión que viene bien, puesto que la actividad tiende a disminuir. A todos nuestros usuarios, tanto los que vienen a entrenar de equipos como las escuelitas de desarrollo que tenemos, los usuarios de manera libre, se les está informando ya que va a permanecer cerrada del 15 de diciembre al 15 de enero aproximadamente. Es probable que sea menos el tiempo, pero bueno, estamos considerando que se lleve más o menos un mes esta remodelación en esta área de los baños, que repito, es ya bastante necesario. Recordemos que disciplinas como la natación, clavados y la escuela de triatlón de la universidad, academias de esta misma disciplina de corte particular, son los usuarios más frecuentes de este lugar. Reporto para más deportes, Magno López.